Hola amigos, hoy vamos a hablar de esquejes. Ya sabéis, de una planta que nosotros queremos esquejar, tanto sea por ejemplo olivo, sea un granado, sea un membrillo, sea una parra, son plantas que habitualmente hacemos esquejes y plantamos para nuestro uso, para tenerla para nosotros, para nuestros amigos. Pero el mini consejo de hoy va en dirección de cómo debemos de, cuándo debemos de hacer el esqueje si el árbol a esquejar es más difícil o no agarra o es muy difícil que agarre o nos han dicho que es muy muy malo para la brotación. Total, que tenemos que tratarle con más cuidado que los de costumbre, como he dicho, porque por ejemplo un granado, un membrillo, una higuera, una parra, de cualquier forma ya sabéis que incluso por ejemplo hasta arrastrando una pequeña riada, arrastra una rama de estos árboles y donde se pare se queda semi enterrada y puede brotar. ¿Por qué? Porque tienen un agarre muy fácil, ¿no? Pero este mini consejo de hoy va a árboles difíciles de agarrar, de enraizar. Entonces esos árboles más difíciles de enraizar son los que el esqueje tendremos que aplicarle este mini consejo. Para ello, por ejemplo, aquí en este olivo he señalizado, como veis, con cinta aislante lo que sería el esqueje. Este trozo sería la parte que nosotros, si hacemos el esqueje, nos vale cualquier parte del olivo, pero lo he señalizado para que veáis el tema de la savia, cómo va. Vamos a suponer que en vez de ser un olivo que tiene fácil enraizamiento, pues este árbol fuera un árbol más delicado, más que no enraizará tan fácil, ¿no? Pues entonces en vez de cortarle ahora, cuando por ejemplo la brotación faltan, para que esto empiece a moverse la brotación, bajo tierra, pues faltan cuatro, tres, cuatro, cinco meses, depende, ¿no? De tres meses a cuatro meses. Perdón. Entonces vamos a imaginarnos el caso hipotético de que fuera un árbol de difícil agarre. En vez de cortarle ahora, le cortábamos ahora, ¿no? Ese esqueje y lo metemos a la tierra, pues rápidamente pues está perdiendo humedad, que es la base de la savia, pues está mal porque ya se corta y todavía no le toca brotar, que es el dato. Cuando el esqueje se comporta rápidamente defendiéndose, pues cuando le toca brotar de aquí a un mes, por ejemplo, entonces esperaríamos hasta que faltara un mes o por ahí, ¿no? Un mes antes, un mes antes del brote, de que las raíces empiecen a funcionar, un mes antes de la brotación de este árbol, que vamos en cuestión, pues sería cuando cortaríamos el esqueje. Solamente dejarle ahí hasta, en vez de cortarle ahora cuando faltan tres meses, que tranquilamente lo metemos bajo tierra y no hay problema, con los árboles buenos de esquejar. Pero con los árboles malos le dejaríamos hasta el filo, hasta el filo de la brotación. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos de que todo el invierno, desde ahora empieza el invierno, ¿no? Pues entonces todo el invierno el trozo de esqueje, vamos a tomar de referencia este esqueje de olivo, en vez de cortarle y ya meterle individualmente bajo tierra, pues le vamos a dejar aquí para que el olivo lo sigue manteniendo todo el invierno. Y luego le cortaríamos justo un mes más o menos antes de la brotación y sería cuando le plantaríamos en la tierra. Entonces, estos meses no ha recibido castigo de invierno el esqueje, ha estado a salvo mantenido por la planta base. Ahí es donde está la diferencia. Luego le cortaríamos cuando ya estuviera al filo, ¿no? Al filo de la brotación. Y ya haríamos, lo plantaríamos ya donde querríamos tenerle. Como sabéis, todo esqueje cortado busca salvarse, salvarse brotando, arraigando y brotando. Si no tiene la humedad oportuna y las situaciones no se dan, simplemente se seca. Son, se podría decir, las dos direcciones del trozo de esqueje cortado. O brota y arraiga, o se seca. No hay situaciones, otras situaciones. O es una o es otra. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es cuando el punto clave, cuando el esqueje quiere brotar, es cuando le falta un poquito para la época de la brotación. Y en ese momento es cuando cortamos, trasplantamos, plantamos. Y en ese momento, pues la... el mecanismo de defensa de la planta busca brotar y arraigar. Y le hemos puesto en el sitio indicado, en ese momento. Por eso os digo siempre la forma esa. Esa forma es una forma... Si estuviéramos hablando de un granado, una higuera, un membrillo, en cualquier momento. En cualquier momento hacemos la estaca, la clavamos y brota. Habiendo humedad, brota. ¿Vale? Pero siempre, si queremos que esta planta un poquito más delicada nos brote con más seguridad, pues de esta forma. Esperando hasta el filo de la brotación. Siempre que no esté moviéndose. Si está moviendo, se nos seca al cortarlo. Tiene que ser antes de que empiece a moverse. Bueno, y nada más. Eso era lo que quería explicaros. El tema de mi punto de vista en este tema es ese. La forma de ir llegando a los casos extremos, a las formas extremas de salvar la planta. Ya os digo, cortando la hora a primeros de invierno, la planta, sea una parra, sea un olivo, sea un... Cualquier tipo de estos buenos, lo enterramos e incluso lo metemos en un cubo con agua y se mantiene. Luego lo pasamos incluso hasta hecha raíz en el agua. Pero eso es... Estamos hablando de estos que son más buenos. Entonces, de la otra forma, de la otra forma, esperando al tiempo ese que hemos dicho, pues es una forma de asegurarnos más la brotación de ese esqueje. Bien. Solamente eso. Venga amigos, hasta otro día. Habla en y castassa. All llamada en las保es. El que fallaba en la guerra. Laija, la ley de la tierra.